Y cerramos este programa con un apunte de algo que hemos conocido hoy en el marco de Fitur y es la firma de un convenio marco de colaboración en materia de promoción turística y cultural entre la Secretaría de Estado de Turismo de Guanajuato y el Ayuntamiento de Valladolid-Aza a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Nuestra Ciudad. Sin duda, una buena noticia.